Vení para acá Rami, vengan para acá chicos, estamos en los jardines del canal con un solcito espectacular para una nueva entrega de Finance Group con Augusto. ¿Cómo estás Augusto? Muy bien, muy bien, bueno, feliz por esta nueva entrega. Nuestro cliente Raúl Torres, él es de Villa Carmela, está retirando este hermoso Fiat Movie 2019. Un usado en excelentes condiciones, como solo Finance Group te lo puede brindar. Y además está haciendo el sistema llave por llave, en donde está entregando su vehículo usado, él vino andando en su auto y se va en su nueva unidad sin quedarse a pie. Excelente, Raúl, contento me imagino, no te quedaste a pata ni siquiera un día con Finance. No, no, para nada, muy bien hasta el momento, con la entrega del vehículo y bueno, feliz. Genial, me imagino que debes estar súper contento. ¿Dónde conociste Finance Group? ¿Lo viste en la tele, por Facebook? ¿Te acercaste a las oficinas? Por medio de Gabriel, Gabriel Barrio Nuevo, que le mando un saludo. Bien, un saludo para Gabriel, asesor de Finance, que por supuesto hizo todos los trámites para que hoy se pueda llevar esto. Este hermoso vehículo está espectacular, 2019 hace unos días, así que está buenísimo el auto, en perfectas condiciones. Contame, ¿cómo hace la gente para comunicarse con Finance Group y poder hacer este llave por llave, o cualquier otro de los sistemas que tiene Finance Group, por supuesto? Bueno, tenemos nuestro teléfono, como hace más de seis años ya, es el 3813-024-158, o bien pueden pasar por nuestras tres sucursales. Nosotros estamos en San Miguel de Tucumán, en Catamarca 50, en Las Eras 143, y además en Concepción estamos en calle Padre Juan Gorena 1610. Los vi también que están en la peatonal, están sentaditos los muchachos con un auto al lado, están ahí para que la gente se acerque y pueda adquirir su vehículo. Muy bien, muy bien, y bueno, además que estamos haciendo una entrega también en estos momentos, ahí en la peatonal, Muñecas y Mendoza. Excelente, ahí en la misma esquina, buenísimo, me imagino, así que vamos a hacer rápidamente la llave, le entregamos la llave, llave por llave, hacemos el cambiazo, se lleva su nuevo vehículo. Me imagino súper contento de la mano de Finans Group. Vamos con ustedes, chicos. Nos vamos a ir a exteriores con nuestra compañera Romina Abran. Adelante, Romi. Bien, chicos, muchísimas gracias. Y yo me encuentro en la peatonal, en la misma esquina de Muñecas y Mendoza. Vamos a conversar con Gonzalo porque, atención, Finans Group está haciendo una entrega de automóvil. Buen día, Gonzalo. Bueno, un día importante. Sí, un día importante para nosotros. Nosotros, más que nada, cumpliendo siempre con los clientes, hoy con nuestra segunda entrega del día. Con la anterioridad, Augusto estuvo entregando un sistema llave por llave, y un Fiat Movie, con un sistema llave por llave, como te dije, por un palio. Bueno, y contanos un poco de lo que pasa acá en peatonal, porque, bueno, están haciendo hoy algo particular con toda la gente, una entrega Miriam. Otro sueño más cumplido por la empresa, que realmente nos pone muy felices, muy felices, poder entregar esta hermosa Captus y Citroën 6.4, y cumplir, como siempre, con nuestros clientes. Como siempre decimos, con un sistema simple, donde el cliente puede elegir cuánto pagar, cuota fija de empezo y decidir cuánto, cuándo retirar. En este caso, Miriam lo hizo así también, con un sistema llave por llave, otro más, el segundo del día, entregando una hermosa Sandero Steadway 2017. Vamos a hablar un poquito entonces con Miriam, porque ella está acá feliz. Bueno, Miriam, contanos cómo conociste a Finans Group. Bueno, nosotros nos contactamos con Finans por las propagandas, y nos contactamos con un vendedor que nos asesoró acerca de cómo era el sistema. Nos pareció adecuado, y lo más importante es que ellos cumplieron en todo momento, hasta el final de la entrega del vehículo. No hemos tenido nunca un problema. En este caso, bueno, la recomendación para todas las personas que nos están viendo. La verdad que sí, que me parece que sería bueno que la gente tenga una opción diferente. Digamos, uno siempre cuando compra un cero kilómetro, va a una concesionaria, y quizás puede ser una opción muy interesante en estos tiempos también, para obtener un cero kilómetro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Gonzalo en lo que hace entonces esta entrega de Finans Group. Bien, perfecto. Déjame pasarme tu número de teléfono para que la gente se pueda contactar. Tres, ocho, uno, tres, cero, dos, cuarenta y uno, cincuenta y ocho. Acá te vamos a brindar siempre el mejor asesoramiento, y te vamos a dar la posibilidad de que pueda retirar su vehículo. Al palo hizo Miriam, y obviamente nos pone muy felices que así sea. Entonces, una nueva entrega de Finans Group, desde la Petana Muñecas y Mendoza.